Enganchar a una persona de azar, en este caso vas a ser vos, a partir de mañana comenzamos a llamar nosotros a la gente, pero a partir de hoy vamos a hacerlo de esta manera para que ustedes entiendan el juego. Y ya hoy nomás va a estar en juego un viaje para dos personas a Bariloche. ¡Ay, qué lejos! ¿Fuiste a Bariloche alguna vez? No, nunca. ¿Nunca fuiste a Bariloche? No, no, no. Pero mejor tenés la posibilidad de la mano del río. ¿No fuiste de viaje de resano? Sí, fuimos de viaje, pero no, fuimos a Córdoba. A Córdoba. Sí, te éramos pobres. ¿Y qué tal la pasaste? Bárbaro, bárbaro. Bárbaro. ¿Qué edad tenías? Y... qué sé yo, 17. 17, 18. Claro. ¿En los colectivos doble camello? No, no. Sí, era un colectivo grande. Era grande. Sí, pero en ese momento era así. Ya ni nos acordábamos bien cómo era. Sí, viste. ¿Y fuiste como volviste? Sí, Sanita. Sanita. Muy bien. Bueno. Bueno. A ver. Esto va a ser fácil. Van a ser tres preguntas. Si vos contestás bien la primera, nos vamos a ganar una remera. Ajá. ¿Bien? Bien. Si contestás bien la segunda, nos llevamos dos estadías para estar en Bariloche. Ay, por favor. No hay pasaje ahí. La estadía, o sea, tenés el hotel, la comida, los paseos, todo gratis. Ay, por favor, se me está sentiendo el corazón. Pero, si contestamos bien la tercera, nos llevamos un viaje para dos personas, toda una semana, allá en Bariloche. No sé si tenemos imágenes, ¿eh? ¿Podemos ver algo de las imágenes que tenemos ahí en Bariloche? Sí, sí, como las tres. Que nos trajo Río de la Plata, lo conduce nuestro amigo de la Match Music. A ver, ¿no está? No, el picuete me hacen decirlo de las imágenes. No, vamos a las imágenes. Imaginate Bariloche, Diana. Sí, pero yo me la imagino tirando nieve, no sé, cualquier cosa. Bueno, ahora sabés cómo está nevando en Bariloche, ¿no? Pero Bariloche es linda en invierno, en verano, espectacular. Si no hay nieve abajo, te vas a esquiar allá arriba. ¿Listo? ¿Esquiaste alguna vez? No, no, no. No fui a la... No conozco la nieve, ¿no? No conocés la nieve. No, no, no. Y bueno, ¿viste la heladera? ¿Viste cuando se la... Y más o menos, cuando la limpio, más o menos se cuenta que esté... Unas cosas así. ¿Listo? Bueno. Bueno. Vamos a la pregunta número uno. Pregunta número uno. A ver. ¿Esta es la uno? Sí, esta es la uno. Dice, es con opciones, ¿eh? El francés Philippe Baurier luchó en París por los derechos sucesorios de su tío... ¡Qué nombres raros tienen estos franceses! Anthony de Tounous I, quien en 1860 se autoproclamó rey de una región argentina. ¿De cuál? Hay opciones, me dijiste. ¿Querés opciones? Sí. Te la leo de nuevo, mirá. El francés Philippe Baurier luchó en París por los derechos sucesorios de su tío... ...Antoine de Tounous I, quien en 1860 se autoproclamó rey de una región argentina. ¿De cuál? ¿Te doy las opciones? Sí. ¿Del Chaco, de la Patagonia o de la Mesopotamia? De la Patagonia. De la Patagonia, señora. ¡Muy bien! Bueno, bien. Ya tenés la remera. Tenemos una remera. Bueno, y tengo un calor. Y tenés calor. ¿Vamos por las estadías o nos quedamos con la... Pregunta número dos. No esperas, vamos por las estadías. Pregunta número dos. A ver. Esta no es la dos. Esta no es la dos. A ver. Benito Mussolini tenía... No. Benito Mussolini... Mussolini fue un hombre desdichado. Manejado por el Reich y odiado por su pueblo. Pero el colmo es que era supersticioso. ¿Qué curioso miedo tenía? Ay, sí. ¿Opciones? ¿Opciones? Sí. A los gatos negros, al mal de ojo o al número 13. Mi nena, mi nena, mi plata en respitales en la casa. Mi nena, mi nena, con todos sus capricas. Vamos, vamos, vamos. Al gato negro. ¿A los gatos negros? No. Al mal de ojo. Al mal de ojo. Pero. Bueno. Bueno, pero tú llegamos a la segunda. Casi nos llegamos a las estadías. Pero qué lindo. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, Diana, un saludito para alguien. Un beso a todos. A todos. Y bueno, muy contenta. Igual por participar. Gracias. Por ser la primera, Río de la Plata te va a dar una remera. Bueno, bárbaro, gracias. Y después salís ahí diciendo, mirá. Pero sí. Listo. Bueno. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, vamos a seguir jugando. Ahora voy a jugar a esto, que es el juego que más me gusta. Qué de gente. ¿Cuántos chiquitos hay hoy? Qué lindos son. Tengo para elegir, ¿eh? Vamos a poner un jardín de infantes y de paso vamos a lucrar con eso. Bueno. Vamos a jugar con el nombre. Nahuel. Nahuel. A ver. Siéntese, Nahuel nomás. Ahí está. Vamos a recibir rapidito otro llamadito. Mientras tanto, lo vamos a ir preparando a Nahuel. Pero, miren qué de bolsa que tengo acá, ¿eh? ¿Está sonando el teléfono o estoy crazy? Hola, Laura. Hola. ¿Cómo andan, Laura? Bien. Ay, qué cosa más grita. Bueno. ¿Qué tuvimos haciendo ese fin de semana, Laura? Nada. ¿Nada? El viernes una fiesta y después no hicimos nada. ¿Cómo, cómo, cómo? El viernes fuimos a una fiesta de la escuela y... Ah, la fiesta de la escuela. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Bailaste mucho? Sí, tuve que desfilar. Ah, desfilaste. ¿Qué desfilaste? ¿Ropa interior? No, no. No, ropa de fiesta y de cuera. ¿Mallas, no? No, no. Claro, ¿quién va a usar maya con este frío? ¿Qué colección vamos a presentar? Sí, y no sé, y bueno, por ahí uno tiene que ir a... En una de esas y dice, sí, este fin de semana me voy al Caribe. Yo no tengo que usar maya, nunca sabes. Bueno, Laura, ¿vamos a jugar? Bueno. Bueno, a ver, yo le voy a mostrar acá a mi amigo Nahuel el nombre de una película, ni se te ocurra leerlo. Me dice que bajes el volumen del televisor, Laura, ¿eh? Léelo, pero no lo leas, no lo salta, ¿eh? Ya lo sé. ¿Listo? Bueno, está bien, no tengo que ir. Bueno. Esto lo vi un compañero mío. ¿Qué, qué? Estas mismas, lo vi un compañero. ¿La vi un compañero tuyo? Bueno. Listo, no le llama nada. Me hace poner nervioso. La tiene clara, la tiene clara, tranquilo. ¿Entero te lo metés en la boca? Me lo voy mordiendo. No, no, yo te voy a ayudar, porque ustedes me hacen trampa. Él está re fiola. Dale, ¿eh? No te ríes y te vas a ahogar. Bueno, decía. Ah, güey. Nahuel. A ver. No te rías mucho porque te va a atragantar, ¿eh? Bueno, dale, dale, dale. Ah. Más, 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 más. Uy, él no es asqueroso. Dale, dale. A ver, ¿entró bien? Bueno. A ver, silencio total, a ver si alguien te lo puede decir. Che, ¿cómo le entra? Qué igual, che. Bueno. Pero no trae. Tengo que prender esto, ahí está. Se está comiendo todo. Bueno, 10 segundos entonces. ¿Vos trae pedazo más? ¿No le va a entrar? Sí, le entra, le entra. No, no le entra más. Bueno, Nahuel, ¿te acordás de la película? A ver si se olvidó. Bueno, atenta Laura, ¿eh? 10 segundos entonces, díganle el nombre de la película. ¿El hombre de la máscara negra? ¿Eh? ¿El hombre de la máscara negra? No, 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 no. Otro cachomado. Ahí está. Dale, dale. ¿El hombre de la máscara de hielo? ¿De hierro? ¿Eh? ¿De hierro? ¿Eh? ¿El hombre de la máscara de hierro? Pará que no entiendo, ¿qué te pasa? ¿El hombre de la máscara de hielo? ¿Y? ¿La no? ¿Querés mandarle un saludo a mamá? ¿Querés mandarle un saludo a alguien? A tu mamá. ¿A tu mamá y a quien más? A tu tía. ¿A tu tía? ¿A la novia? ¿A la novia dijo, no? ¿No tenés? ¿Cómo se llama la novia? Noelia. Noelia. A ver. Noelia. A ver, el nombre de la novia. No es Elia. ¿El nombre de la novia? No tengo novia. ¿Ahora lo podés decir? ¿Tú estás dijiste no tengo? ¿Qué sé yo? Decile, te quiero. No tengo novia. Ve, dale que tengo de ti. Bueno, listo Laura, te llevas un premio vos también y Nahuel, bueno, se va a llevar algo porque seguramente por eso vino. Listo, lo arreglamos con el alfajor. Listo.